va a pasar lo odio y lo que tiene que pasar, o sea, vamos a estar juntos, tú y yo, y evidentemente, pues, Cristina y el gato. O sea, ¿vamos a formar una familia? O sea, no, o sea, vamos a formar una familia, sí. Yo nunca he tenido una familia. Una familia un poco rara, ¿no? Sería. ¿Por qué? Pues, no sé. Yo, una profuga de la justicia, con una hija que no es tu hija. Tú... un policía... un policía muerto, aquí, desayunando contigo, sí. Tiene un hijo. Que tampoco es tu hijo. Mucho menos el mío. A ver, Yolanda, yo quiero que te quede clara una cosa. No, si no, no tengo mucha experiencia en esto y... Y tuve una familia, o lo que pueda decirse familia con Viviana, que en paz descanse. Funcionó y fue lo que pudo ser. Y luego se me ocurrió adoptar a un niño en la calle con todo el amor del mundo y... fui el padre que pude ser. Pero no, yo me muero de ganas de tener una familia contigo. Hay miles de familias en la calle que sonríen y viven normal. No debe ser tan complicado. Yo también quiero.